...y como siempre, los humanos son desagradecidos y la necesidad se da ocasión de acudir a los que no se debe y el reverio presente venza a los porvenir y en él que no era desagradecido ni bien intencionado a por todo de juntar a Sanquio Pansa, no jurándose de emocionante por ser prenda tan mala para ser empeñada como guardia en la vida. Dormía a Sanquio Pansa, furtó el monumento y antes que apareciese se halló bien lejos de poder ser hallado. Salió a la aurora alegrando la tierra y enriqueciendo a Sanquio Pansa porque halló menos subrucio del cual bien lo sencillo. Comenzó a ser el más triste y el doloroso llanto del mundo y fue de manera que Don Quijote despertó a la...